Muchas gracias compañero del control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Converso con su comisario José Esteves, él es el portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Su comisario, ayer se introducía una ley al Congreso Nacional sobre la situación de las esquelas, el cobro de las esquelas. En este momento, la Dirección de Tránsito posee un fideicomiso donde las esquelas, cuando uno paga el banco, van directamente a un fideicomiso. ¿Cuál es el procedimiento que se hace una vez que uno paga una esquela? Sí, muy buenos días. Es muy importante poder explicar todo este tipo de procesos, ya que no es directamente la Policía Nacional, a través de la Dirección de Vialidad y Transporte, quien maneja ese fondo. Por ejemplo, usted como usuario, cuando se le hace una boleta de infracción, viene a pagar el banco. Ese total dinero que usted cancela va hacia Banprovi y Banprovi lo pone a disposición de un fideicomiso que es manejado por el Consejo de Seguridad Vial, el cual está integrado por 17 instituciones, incluyendo instituciones de sociedad civil, institutos de transporte terrestre y todos aquellos actores que velan o que tienen que ver con respecto a la seguridad vial. Posteriormente a eso, ellos son los que toman la decisión de cómo se va a hacer el gasto y la distribución de este gasto. En cuanto a, en este caso, la Policía Nacional y la Dirección de Vialidad y Transporte, el equipamiento logístico de patrullas, conos, chalecos y todos aquellos insumos que la Policía Nacional necesita, en este caso la Dirección de Ley de Transporte y así mismo aquellas otras obras que se puedan realizar, como son la señalización vial, compra de señales, programas de educación vial y apoyo a instituciones que tienen que ver o que velan siempre por la seguridad vial. ¿Ustedes sí saben cuánto, por ejemplo, en el 2019, cuánto se recaudó por Esquelas? Bueno, fueron alrededor de 120 millones de lempiras los que fueron recaudados en el año 2019. Entonces, ¿de eso ustedes saben cuánto ya les correspondió a ustedes por parte de esta Comisión de Seguridad Vial? ¿Ya les dieron la parte a ustedes o a partir de cuándo hacen la distribución? Bueno, recuerden que la distribución es en cuanto a una planificación. Se presenta un plan operativo en el cual se requieren las necesidades de cada una de las instituciones y cómo se va a hacer el gasto. No es algo que esté escrito en piedra, lo único que se realiza son las solicitudes en cuanto a lo que se requiere por cada una de las instituciones o de las sociedades o de las personas que conforman lo que es este Consejo de Seguridad Vial y de esto se distribuye de manera porcentual. Bueno, alguien decía, alguien comentaba, enviaba mensajes también que decía que por cada esquela a tránsito le corresponde una parte, ¿cierto es eso? Bueno, recuerde que lo que estoy mencionando es que todo esto va al fideicomiso, el fideicomiso... Aparte del fideicomiso, porque decían que por cualquier cosita ahora le hacen una esquela a un conductor. No, realmente que no. Nosotros como institución, que somos profesionales, no podemos recibir algo aparte que no esté incluido en la ley. Sí. Nosotros recibimos lo que el mandato indica, que es a través del Consejo de Seguridad Vial, en el cual pues se nos hace lo que es la compra de logística e insumos. ¿En qué cambiaría hoy con este nuevo proceso que quieren implementar? Bueno, realmente lo que el Congreso quiere, la iniciativa que el Congreso quiere introducir, pues es el mejoramiento de los procesos. Y creo que eso es muy importante. Debemos de ir cambiando y tecnificándonos de tal manera que el servicio que presta la Policía Nacional sea más eficiente, sea más transparente y sea siempre al gusto de los ciudadanos. ¿Con este nuevo procedimiento, cree que puede haber mejor logros para ustedes como Dirección de Vila de Transporte? Bueno, creo yo que si podemos eficientar y tecnificar nuestros procesos, nuestro servicio va a ser más adecuado, por lo cual creo que es conveniente todas las iniciativas que el Congreso Nacional pueda introducir. Recordemos que son decisiones que son colegiadas, profesionalizadas, y en lo cual pues lo único que se busca es que los servicios sean más adecuados y que la ciudadanía pues esté conforme con ellos. Finalmente, su comisario, en cuanto a los polarizados de la unidad de transporte de pasajeros públicos y también las plasmas, los televisores, los radios, esa música, estridente que andan, ¿a quién le corresponde regularlo? ¿A ustedes como tránsito o tiene que ser por parte del Instituto de Unidad de Transporte Terrestre? Bueno, es bien importante que tenemos que mencionar que la seguridad es compartida en cuanto a muchas instituciones. La ley ya otorga esta atribución al Instituto de Unidad de Transporte Terrestre y indica también el acompañamiento de las demás instituciones. La Policía Nacional, a través de la Fuerza de Seguridad de Transporte y la Dirección de Abilidad de Transporte, somos encomendados a coayugar cualquier actividad que se pueda promulgar para poder prestar un servicio de seguridad en cuanto a los desplazamientos de personas, de carga, y creo que durante las... hemos estado trabajando en este proceso, hemos recibido demasiadas denuncias en cuanto a estos elementos que usted menciona, por lo cual siempre es muy importante regularlos y de esta manera que las personas que utilicen estos servicios, pues, se sientan cómodos al momento de estar en estos vehículos. ¿Esto significa entonces que un vehículo que ande polarizado, que ande un plasma, ustedes no pueden decir, lo vamos a decomisar o lo vamos a obligar a que lo quiten? Bueno, puede ser requerido, ya está instruido en una normativa, en una notificación que el día de ayer, pues, el Instituto de Unidad de Transporte prohibió el uso de plasmas, los polarizados, y todo esto con el único objetivo de crear seguridad en cuanto a los desplazamientos de los ciudadanos. Hay un sinnúmero de denuncias que abarcan elementos más allá que esto, pero, por lo momento, el Instituto de Unidad de Transporte inicia con esta prohibición. La Policía Nacional le dará el acompañamiento adecuado y las sanciones correspondientes por parte de este ente. Muchas gracias. A su comisario José Esteves, portavoz de la Dirección Nacional de Vida y Transporte, con nosotros aquí en Hable Como Habla Televisión Digital. Con este informe, compañeros, junto a José José Guerra, retorno con ustedes.